Buenas tardes, quiero dar un testimonio para la gloria de nuestro Dios Padre y reconociendo el poder que Dios Padre le ha dado a nuestro pasto principal. Me llamaron del hospital y me dijeron que fuera y me presentara para hacerme en un examen de mamografía. Y yo pensé tan raro que me llaman del hospital si yo no uso ni el hospital ni los médicos. Entonces yo pensé, esto va a ser para un testimonio. Entonces fui y me hicieron el examen y a los poquitos días me llamaron y me dijeron que fuera y me presentara a una clínica para hacerme otro examen. Me llamaron el martes que me presentara el miércoles. Entonces yo le dije, no, el miércoles no puedo porque la niña tiene clase y no tengo con quién dejarla. Entonces me dijo, es que usted no ve que esto es urgente, es que es urgente. Entonces yo le dije, no, pero no puedo ir el miércoles. Yo puedo ir, pero el sábado. Entonces ella me dijo, bueno, vaya pues el sábado, pero sin falta. Entonces yo le dije, bueno, verdad, esa semana me puse a escuchar la oración grabada de mi pasto principal por los enfermos y a colocarme el pañuelo en que mi pasto principal ha orado y mi esposo también a colocar el pañuelo en que mi pasto principal ha orado, pañuelo poderoso. Y oré y escuchando la oración y colocando el pañuelo el miércoles, el jueves y el viernes. El sábado me fui para la clínica y me llamaron. Entonces me dijeron, presente la cédula. Entonces le dije, no, se me olvidó la cédula. Me dijo, sin cédula no la podemos atender. Entonces le dije, ah, bueno. Entonces ella miró, no sé qué leyó en el computador y me llamó y me dijo, mire, no, 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 lo suyo es urgente, pase para que le hagan el examen. Entonces yo pasé y, verdad, me hicieron el examen y la persona que me estaba haciendo el examen buscaba, movía ese aparato y, bueno, y el último dijo, es tan raro, no aparece lo que le aparecía en el otro examen. Tan raro. Entonces me dijo, vea, señora, usted está bien, usted no tiene nada. Entonces podemos ver el poder tan grande que tiene la oración de mi pasto principal y el poder del pañuelo. Esto es para glorificar a Dios Padre que él le ha dado el poder a nuestro pasto principal. Para estos últimos tiempos, porque Dios Padre sí sabía las enfermedades tan terribles que venían en estos últimos tiempos. Muchas gracias por escuchar el testimonio.